Muy buenos días mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, Ana y un poco más de cupones, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un maravilloso día. Y bueno, quiero mostrarles esta pequeña compra que hice hoy en la farmacia de Rite Aid. Como pueden ver, compré dos conditioners de la marca May & Tell y también un shampoo de 13M, de experto querotina. Bueno, quiero decirles que el 13M, el precio regular de él es $7.29, pero están a 75% off, lo que me dejó este 13M Conditional por solamente $1.82. Yo tenía un dólar de cupón manufacturado en el Lot to Card, en la tarjeta de Rite Aid. Yo solo pagué 82 centavos por esta botella de 13M, 82 centavos. Esto fue un gran, gran ahorro. También quiero decirles que estos May & Tell, estos shampoos y conditioners, el precio regular de ellos es $8.49. Con mi 20% me salieron a $6.79 y usé un cupón manufacturado de $2 que tenían ellos en su cabecita aquí arriba, guindando de $2. Lo dejó por solamente $4.79. Así que hoy ahorré bastante, especialmente con este 13M, lamentablemente no tenía más cupones para comprarlo, porque ustedes saben lo que es pagar solamente $0.82 por una botella tan grande, con queratina y todo experto. Esto es un gran, gran ahorro. Y aquí, bueno, pues le muestro un poco mi recibo para que puedan ver. Aquí está el 13M. Pueden ver que cuesta $7.29. Y pueden ver que está a 75% o $1.82. Ahí está mi cupón de un dólar manufacturado, lo que dejó este 13M por 82 centavos. Y pueden ver el cupón de $2 en los Men and Tells, donde me ahorré bastante. También compré algo para mi hora de almuerzo, que fue una bebida de Naked Mango. Y me costó $2.63, mayormente cuesta $3.29. Todo eso hizo $14.40. Así que me ahorré bastante, espero que les guste este video. Y si tienen cupones de 13M, vayan y cómprenlo. Y aunque no tengan, cómpralo porque está a $1.82. Y esto es un gran ahorro, 75% off en esta botella de 13M. Se las recomiendo, ¿ok? Se pueden hacer regalos para personas cuando cumplen años. Es bueno tener esta botella ahí. Y ahorro bastante, no tiene que gastar mucho para comprarle un regalo a alguien, ¿ok? A una amiga. Que la pasen muy buenas noches y que Dios lo bendiga a todos. Bye.